Aparecer alguna enfermedad no lo hace que quiera acercarse a su hija. Y me sentía yo muy culpable de no haberle realmente dicho todo lo que yo estaba sintiendo. Denle gracias a Dios por cada día que amanecen con alguien que los ama. Sebastián Ligarde, quien hace varios meses fue diagnosticado con dos tomates en el colon, reveló que él no mantiene una relación con su hija biológica Dawn Amedé. A pesar de lo delicada de la situación, él dio a conocer que no tiene las intenciones de reconciliarse con ella. Quiero agradecerle a todo el público porque el poder de la oración fue increíble. El actor que interpretó al malo de la telenovela quinceañera, no utiliza su enfermedad como excusa para acercarse a su hija. A través de una entrevista para Ventaneando, él mencionó, No me estoy comunicando con ella, no quiero que porque estoy enfermo. Ay, ya me voy a acercar, ya voy a hacer buena onda. Un procedimiento que me extirparan, esta lesión, como le llaman los médicos. En el año 2018, Ligarde presumió tener una buena relación con Dawn, quien vive en San Antonio, Texas. E incluso aseguró que tenía buena relación con la pareja de ella, a quien describió como un hombre fabuloso. Y sin comprometer el colon de ninguna manera, que era la única preocupación. Sin embargo, sin ahondar en explicaciones al respecto, ahora él dejó claro que actualmente no existe armonía con su hija, por lo que ni ha tratado de solucionar nada. Además, con sus propias palabras comentó, Yo no he hecho ni un intento de acercarme porque las cosas están tensas, pero no voy a estar rogando nada, cada quien tiene sus lecciones que aprender. Entonces, bueno, gracias a Dios, todo salió sin complicaciones. La semana pasada, en conversación con Gustavo Adolfo Infante, Sebastián Ligarde comportió la angustia que ha vivido desde que los médicos encontraron en su colon esta situación durante una colonoscopía de rutina. Si bien, uno de estos tumores, el más pequeño, le fue extirpado inmediatamente. El que media 33 centímetros continuaba alojado entre la válvula que está ubicada en el colon y el intestino. Una zona bastante compleja para realizar una cirugía. Y ahora nada más a esperar el resultado de la patología. Fue en este momento que el actor dio a conocer a través de un audio aventaneando cómo se sentía después de la operación, además de que aprovechó para agradecer al público por sus mensajes de apoyo. En este audio él comentó, Antes que nada quiero agradecer al público tantísimas demostraciones de amor y apoyo. Quiero decirles que creo plenamente en la oración colectiva, porque el poder de la oración fue increíble en este proceso de muchos meses de estar esperando un diagnóstico, un procedimiento que me extirparan esta lesión. El actor mencionó que esta operación era bastante complicada porque al tratar de quitar el tumor, podrían afectar otras partes de su cuerpo, e incluso retirarle un pedazo de intestino o de colon. Pero afortunadamente todo salió bien. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.